Música Información económica en Teleantioquia Noticias Fueron instaladas hoy las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Antioquia En ellas se dará trámite al proyecto de ordenanza en el cual se adoptan los planes de acción de los programas de desarrollo con enfoque territorial en el departamento La Gobernación solicitó a la Asamblea Departamental dar trámite al proyecto de ordenanza que dará cumplimiento a los programas de desarrollo con enfoque territorial en varios municipios de Antioquia Es precisamente ir a esas zonas que han sido más afectadas por el conflicto y tratar de llevarles las mismas oportunidades que tenemos en las ciudades Básicamente esto fue una construcción participativa que se dio en estos 24 municipios que recogió las expectativas, anhelos, preocupaciones que tienen los pobladores de las zonas rurales Los planes de desarrollo con enfoque territorial están previstos para los próximos 15 años Cada una de las propuestas será materializada dependiendo de su impacto, la aprobación y la gestión de diferentes recursos de orden departamental y nacional